Buen viernes para todos y todas disfrutando el mejor básquet de américa en este caso llegó el momento de definición un equipo por el lado de brasil y un equipo por el lado argentina como era de esperar la definición de la liga de las américas las champions por un lado el flamengo por otro lado 15 de santiago el estero que viene de vencer a poderoso equipo de san lorenzo de almagro el multicampeón pero ahora vamos a escucharlo a luciano gonzález el chusito gonzález que anoche nos decía eso después del entrenamiento cómo estaba el equipo y cómo ven a quince bueno llegamos realmente muy bien desde la noche estamos en montevideo y ya pudimos ir a entrenar y venimos haciendo un trabajo muy bueno por suerte estamos entrenando hace más de dos meses con el objetivo puesto en este partido así que ya con un poco de ansiedad normal previo a un partido tan importante como mañana que bueno nos daría el título de américa y también la posibilidad de jugar el mundial de clubes el año que viene en cuanto a kimsa si bien lo vimos en la semifinal contra san lorenzo recién hoy vamos a ver un vídeo ya un poco analizando los pero el foco principal lo tenemos en hacer bien lo que venimos trabajando hace mucho tiempo lo sentimos con mucha con mucha confianza y muy bien preparados sobre todas las cosas va a ser un partido duro sin dudas pero pero bueno como te decía el foco está puesto en nosotros hacer todo lo todo lo que venimos trabajando de la mejor manera para llevarnos el título brasil y nos metemos en esta gran final vamos a analizar un poquito los dos equipos por el lado de brasil el flamengo tiene a franco valvia en la base considerado el mago para el equipo de flamengo ya su tercera temporada en el equipo ha jugado juego las estrellas para brasil es ha consolidado su juego en un nivel altísimo para el equipo de flamengo pero también con el refuerzo de tres jugadores por un lado el otro extranjero que es otro nacional que el chusito gonzález pero también dos selección de brasil que componen este equipo todos brasil y dos argentinos por el lado de 15 el cebo gonzález ex entrenador de atenas de córdoba de san martín de corriente es un entrenador que hace jugar muy ordenado y muy bien a sus equipos y con una agresividad defensiva y ofensiva nosotros lo conocemos con solito lo conocemos el pie de varales que la viene a romper toda contra san lorenzo pero uno se pone a pensar qué puede generar en el equipo de gonzález que ha tenido muy poco trabajo con sus extranjeros si bien tiene dos que mostraron un altísimo nivel en la final con san lorenzo y depende de sus cuatro extranjeros para cerrar fernández barrio ha sido un jugador de estrella el mvp de este equipo es decir argentina y brasil se van a encontrar en esta gran final 15 santiago del estero el equipo de flamengo de brasil y yo no puedo cantar esa canción que ustedes me tienen acostumbrado para decir que se siente no bueno por cuestiones obvias así que lo mejor para los dos equipos lo mejor para el futuro de lías de las américas y también para la liga argentina que la estamos esperando los equipos lo mejor para el equipo de gonzález el equipo de gonzález